Boku no héroe y el cirujano de la muerte parte 4. Wow, murmura Horizon con genuino asombro, mirando los techos de 20 metros de altura. Suelo de mármol, enormes baldosas revestidas de oro y platino que suben por la pared y llegan al techo. Un enorme mural de ángeles que traen luz divina desde los cielos como si estuvieran aquí para salvarlo. Camina cuidadosamente detrás de la ayuda de cámara del Papa, observando cada detalle posible, dentro de los pasillos interiores del atrio personal del Papa donde celebra el culto. Este espectáculo nunca pasa de moda, dice el ballet, un señor mayor con el pelo canoso en la cabeza. Siempre tan impresionante. Riqueza sin límites, dice Horizon, vistiendo un traje nuevo de tres piezas. Blanco con una camiseta azul y un chaleco negro, la chaqueta cubría sus hombros sin que sus brazos estuvieran en las mangas. Se fijan a su hombro para que no se caigan. El sonido de sus pasos recorre débilmente los pasillos mientras lleva su maletín médico a su lado. Así que esto es lo que te darán 2.500 años de recolección voluntaria y no voluntaria de las masas. Estoy impresionado, asiente. El ayuda de cámara lanza una mirada insultada a Horizon. Esto es lo que le proporciona la fe de los verdaderos creyentes, doctor. Cierto, el Vaticano está lleno de oro debido a la fe, claro, Horizon sacude la cabeza y silenciosamente sigue al hombre. Después de una larga y silenciosa caminata, finalmente llegan a la sagrada cámara interior del papa. Al abrir las puertas, el ballet lo lleva a las enormes cámaras, forradas con seda púrpura y dorada. Cada partido parecía como si fuera a costar una pequeña fortuna, porque ciertamente así sería. El ayuda de cámara lo lleva hasta la cama y el papa Valentín lo saluda con una sonrisa forzada. Su tez, una vez vibrante, ahora estaba cenicienta y desgastada. La piel colgando de su cuerpo muestra claramente todo el peso que perdió. Papa Valentine, saluda al agua al hombre en perfecto italiano, el idioma nativo de su padre. El papa pareció algo sorprendido por esto, doctor Horizon, asiente debilmente. Gracias por venir. Horizon se vuelve hacia el ballet, puedes irte ahora, todo desde aquí es estrictamente entre mi paciente y yo. El ayuda de cámara mira de Horizon al papa y recibe un gesto de asentimiento. Estaré afuera, señor, asiente y sale de la habitación. Cuando la puerta se cierra detrás de él, Lau inmediatamente abre una sala, a 100 metros a la redonda a su alrededor busca cámaras y grabadoras de cualquier tipo, y no encuentra ninguna dentro de las cámaras privadas, sino un grupo de guardias moviéndose para tomar posiciones afuera. Vaya, hay muchos guardias, no es sorprendente, dice Horizon mientras busca una silla y la coloca junto a la cama del papa Valentine. Entonces, ¿leíste el contrato especial? Pregunta casualmente. Tú no eres lo que esperaba, dice Valentine. Siempre escuché que eras tan estricto. Normalmente, sí, Horizon se encoge de hombros, pero esto me parece gracioso. ¿Crees que mi estado es gracioso? Pregunta Valentine, sin estar seguro de lo que debería sentir y decidiendo conformarse con la confusión. No, Dios no, oh, lo siento, le dice al papa. Pero sí creo que es un poco irónico, te pasas la vida adorando a Dios y él te pone un tumor en el tronco cerebral. Y de repente tú, el hombre que se promociona por tener el don curativo más poderoso de todos los tiempos, estás indefenso y muriendo. No veo cómo mi estado les resulta divertido, dice el papa con calma. Cierto, bueno, el contrato personalizado que te hice dice que te cobran una cantidad absurda, que ya pagaste, gracias por eso por cierto, y me toca tomarme una foto contigo cuando termine la operación y dile al mundo que te salvé la vida. Y nunca podrás contarle a nadie ni a nada lo que pasó aquí, ¿verdad? Correcto, asiente el papa. Entonces, papa Valentine, ¿qué hiciste para que ese miserable cabrón en el cielo te pusiera un tumor en el cráneo? Pregunta Horizonte. Quiero decir, normalmente reserva su mezquino enojo para los débiles e indefensos, le encanta ver morir a los niños, pero tú, su esclavo más devoto, ¿por qué? Valentine respira profundamente cuando todo comienza a encajar. Ya veo, no eres creyente. Eh, Horizonte encoge de hombros. Incluso si yo creyera, cualquiera puede decir que tu iglesia es un negocio, y además, deberías agradecerle a ese imbécil del cielo que no creo en él, si lo hiciera, le habría dejado hacer lo que quisiera y simplemente dejarte morir. El rostro del papa Valentine se contrae, la ira choca con la serenidad. Cierra los ojos y respira profundamente, enfocando sus pensamientos. ¿Cuál es exactamente su punto, doctor? Señor, espero que tenga la intención de cumplir con su parte del trato. Horizonte ríe, oh, no te preocupes, aún así te salvaré, nunca rompo mi palabra. Solo quería que supieras que adoras a una perra vengativa en el cielo que se dio la vuelta y te puso un tumor en el cráneo, y soy el único que puede salvarte. Debería ser a quien convenzas a miles de millones de personas a rezar para poder robarles. Yo, soy lo más cerca que jamás estarás de conocer a un dios. Tu única esperanza de salvación, yo, Horizon, soy el único dios que tienes, dice su voz fría y ligeramente mecánica, enviando un escalofrío por la columna del papa. Te tú, el hombre murmura con incredulidad y horror. Eres un monstruo, dice en voz baja, toda la autoridad a la que se había acostumbrado a hablar ahora ha desaparecido. No, Horizon se levanta y abre su maletín médico. Soy un dios, pero por supuesto pensarías que soy un monstruo, nunca antes habías estado tan cerca de uno. 20 minutos más tarde, HNGH, el papa Valentine abre los ojos, sintiendo sueño. No cansado y cansado como lo había causado su enfermedad, sino simplemente sueño. ¿Qué? Finalmente despierto, eh, dice Horizon, ya de regreso en su silla junto al papa. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Pregunta el papa, sin siquiera darse cuenta de que instintivamente se había movido para sentarse contra su tablero. 20 minutos, Horizon se encoge de hombros. ¿20 minutos? Pero, ¿el cáncer? Se ha ido, señala la mesita de noche, el papa se da vuelta y se congela ante lo que ve, una pequeña bola de carne del tamaño de una uva en una taza. El regalo que tu dios te hizo, perfectamente conservado, sacude la cabeza. El papa mira fijamente el tumor durante unos minutos en completo silencio y, mientras lo hace, su cuerpo brilla ligeramente a medida que alcanza su masa corporal normal, y ya no parece arrugado. Ahora mucho más rotundo. El poder del Kirk curativo más grande de todos los tiempos, aunque los gruñidos que salían del estómago del papa Valentine eran otra historia. Bueno, eso no tomó mucho tiempo, se ríe Horizon. Es hora de nuestra foto, no te preocupes, mi cuenta es privada hasta que esté listo para hacerla pública. El papa retrocede en su mente a medida que suceden los próximos acontecimientos. Perdido en sus pensamientos mientras Horizon lo guía para que se ponga de pie para tomar algunas fotografías, distrayéndose por completo y sin escuchar al médico. ¿Qué fue eso? Pregunta finalmente el papa, saliendo de su aturdimiento. Dije que mi trabajo aquí está hecho, contrato completo, me voy. ¿Y si surge un nuevo tumor? Pregunta Valentín. Horizon se encoge de hombros, el contrato solo cubre uno, tuve que cobrarte más que a nadie por, razones morales. El riesgo de deshacer el trabajo de tu dios después de todo, se ríe. El papa suspira, sabiendo ya que era inútil cometer semejantes tonterías. Entiendo, pero ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, dice Horizon. ¿Por qué nunca me preguntaste si creo? En realidad, eso es bastante sencillo, se ríe. ¿Por qué me importaría un carajo lo que piensas? Simplemente encuentro toda esta situación hilarante. ¿En realidad? Sí, y ya sé que hay un dios, estoy aquí, se encoge de hombros. El papa se sorprende una vez más por la arrogancia de un hombre. ¿Quieres convertirte en un dios, es ese tu objetivo? No, eso es lo que soy, pero en lo que me convertiré es en un héroe. Héroe, espera un momento, ¿eres un niño? Horizon levanta un dedo hacia su visera en un movimiento de silencio, eso es una sorpresa para cuando lo haga público, mantengamos eso entre nosotros tres, señala hacia arriba, al cielo. El papa suspira y le da una palmada en el hombro. Hijo, rezaré por ti para que te conviertas en una buena persona y un héroe. Horizon aparta su mano, soy perfecto, y tus oraciones son inútiles, si pudieran funcionar, no me habrías necesitado, guárdalas para las ovejas que te siguen, gira sobre sus talones y comienza. Alejarse. Mientras Horizon se aleja, el papa solo sacude la cabeza y frunce el ceño, Horizon le devuelve el saludo. El próximo milagro que te vendo cuesta el doble de San Valentín. Y tal vez consideres poner un mural mío en una de estas paredes, se vería mejor, dice antes de salir de la habitación. Al salir, el papa hace la señal de la cruz y dice una oración no tan corta, un esfuerzo inútil por humillar el ego de un milagro andante. Japón, la finca Matani, sonido metálico. La barra de metal cae con estrépito sobre su lugar de descanso encima del banco de pesas. 440 libras menos 200 kg, de placas de metal nuevamente parándose. Lau se sienta en su lugar en el banco y se limpia el sudor de la cara. Respira profundamente, se concentra por un momento y luego exhala, sintiendo que su corazón se estabiliza. En los últimos nueve meses desde que conoció a Nezu, su vida ha cambiado mucho y ahora ha llegado el temido día. Finalmente podría hablar con ellos, se levanta y mira alrededor del gimnasio de su casa, más parecido a un mini gimnasio comercial, incluso tenía un ring de boxeo. Una pared de cristales tintados muestra la intensa nieve que cae afuera, la suave pendiente de la colina de su patio trasero cubierta de nieve durante 100 metros antes de caer en cascada sobre el paseo marítimo que separa su césped de su playa privada. Ahora, elevado a su máxima altura, las diferencias entre él ahora y hace nueve meses son notoriamente obvias. Ahora mide 192 centímetros y es más musculoso. Su físico mucho más delgado ahora había desaparecido a cambio de más músculo. Todavía perfectamente definido y casi escultural. Con un peso de 190 libras, 86 kilogramos, una cabellera negra desordenada y sus fríos ojos azul blanco. Su rostro estaba completamente afeitado, pero asomando por su blusa holgada, lo más obvio eran sus tatuajes. Mientras apaga la música y se limpia el sudor del equipo, se quita la camiseta para refrescarse, dejando al descubierto sus tatuajes. Un corazón enorme en su pecho, que cubre gran parte de su pecho con el contorno curvo de un corazón, la base y los dos arcos en la parte superior tienen zarcillos que se extienden desde ellos, tres a cada lado. En la parte superior se extienden como si intentaran pasar por encima del hombro y sobre la espalda, deteniéndose en el medio del hombro. Cuando los arcos altos de cada lado del corazón se encuentran, se tocan en el centro de su pecho y se conectan con una carita sonriente con dientes a cuadros, el logotipo de Horizon. Sus hombros tienen corazones curvos similares, concéntricos con un corazón idéntico más pequeño en su interior, el símbolo de su padre. Más abajo en sus antebrazos hay un gran engranaje, el símbolo de su madre, y dentro hay un círculo negro sólido del que salen radios. Se adjuntan trozos de un círculo roto a cada uno de los seis radios. Más abajo está el tatuaje en el dorso de su mano, un círculo negro sólido con sólo cuatro de los radios sobresaliendo, todavía con fragmentos de un círculo roto en ellos. Y por último el único tatuaje no simétrico en su cuerpo, sus tatuajes en los nudillos. En su mano derecha se escribe dar, mientras que en la mano izquierda está tomar, sólo el pulgar no tiene letras. Colocado de tal manera que para leerlos tendría que levantar las manos como un cirujano que hace que una enfermera le ponga guantes o, más probablemente, le mostraría el dedo medio. Perfecto para el hombre que da y quita vida y tiempo a las personas. Shambles, Lau desaparece del gimnasio y aparece en su habitación. Pasando del segundo al tercer piso de su casa, el piso que contiene algunas cosas, entre las que destaca su enorme dormitorio. Con salón privado conectado, bañera de hidromasaje, baño y oficina. Después de una ducha tibia, cierra el grifo y se pasa una mano por el cabello, sin molestarse siquiera en usar una toalla, simplemente murmura desastre y aparece en su gran vestidor. El agua de su cuerpo permaneció en la ducha, lo que le permitió secarse instantáneamente. Con suficiente familiaridad con un objeto, podría entregárselo sin necesidad de sustituirlo para facilitar el bloqueo o el espacio. Con suficiente familiaridad con una ubicación, podría desplazarse como quisiera. Y pasaría algún tiempo acostumbrándose a su nuevo hogar. Al vestirse, se puso una sencilla camiseta negra de manga corta, el mismo tatuaje de su pecho estaba impreso en la parte delantera de la camiseta en amarillo. Un par de pantalones largos negros, unos zapatos de vestir sencillos y un abrigo largo azul de cuello alto. Dejándolo abierto para lucir la camiseta, el abrigo también luce un estampado de su tatuaje. Los corazones sobre sus hombros son de color amarillo en los mismos puntos. Todo lo que usa Lau Matani tiene sus tatuajes en alguna parte, y todo lo que usa Horizon tiene el logotipo de Horizon impreso. Todo hecho personalmente con la plancha de ropa en su casa. Porque la marca lo es todo, murmura Lau mientras se mira en el espejo. Poniéndose dos simples aretes de oro en cada oreja, ambos compartiendo el lóbulo, lo suficientemente pequeños como para pasar casi desapercibidos pero suficientes para llamar la atención de alguien si así lo deseaba. Ruinas aparece en su dormitorio y ve su guante, espada y visor, colocados sobre la cama. Recién limpio, suspira y se mueve para coger su teléfono, sus llaves, un sencillo reloj negro y dorado y su billetera. Después de hacer una breve parada en la cocina, Ruinas aparece en el único sótano de esta casa de tres plantas, su garaje. Veinticinco coches, pero en realidad solo planeaba utilizar unos pocos. Caminando unos pasos, llega a un auto deportivo negro a zabache de dos puertas y cuatro asientos, con el mismo diseño de su cofre en ambas puertas. Un Pagani personalizado, fabricado con la mejor tecnología 2114 que un civil puede conseguir. Dinero bien gastado, se ríe mientras se sienta en el asiento del conductor y arranca el motor. Todo el garaje queda ahogado en una cacofonía de ruido durante casi un segundo antes de convertirse en un gruñido bajo, que aún resuena levemente en las paredes. Demasiado poder para ser legal en la calle en cualquier país, pero nada que una saludable donación al fondo de pensiones de la policía no solucione. Habitación tras conseguir su batido de proteínas, amplía su espacio a 1500 metros y acelera la rampa. Comienza a correr por su camino de 100 metros hasta la primera barrera. Una alta valla de metal negro formaba un círculo alrededor de su casa, de casi 200 metros de radio. Ya avanzando a casi 320 kilómetros por hora, 320 kilómetros por hora, cuando está a unos metros de la puerta aún cerrada, sonríe. Ruina su coche cambia de lugar con unos trozos de nieve al otro lado de la puerta y continúa acelerando. Al salir de la primera barrera, de repente se encontraba conduciendo por una carretera rodeada de bosques. Grandes montañas en la distancia apenas sobresaliendo de los árboles. Reduce la velocidad cuando las carreteras comienzan a torcerse y toma una velocidad de crucero mientras saca su teléfono. Ojeo distraídamente algunas opciones para pedir su desayuno. Unos momentos más tarde llega a la segunda barrera, una barrera metálica de 10 metros de altura, y bloqueando el camino hay una puerta negra sólida que también tenía su logotipo en metal amarillo en el centro. Aquí comenzó la finca Mataní, luego 2 kilómetros más adelante se encuentra la casa principal. Y todo esto a sólo 20 minutos de Musutazu. Siguiendo la única carretera de montaña que conduce a su finca, vacía como siempre, entra en la ciudad y pone su coche en modo silencioso para no despertar a todos demasiado temprano. Al poco tiempo llega a una pizzería, no puede imaginar que estén felices de estar trabajando en Navidad, pero también quería pizza para desayunar. Apagando su auto, sale y entra a la tienda, notando que estaba completamente vacía, como se esperaba. Al acercarse a la caja registradora, el hombre detrás del mostrador traga saliva nerviosamente. No parece mucho mayor que Lau, no tiene más de 20 años. Sus ojos parpadean hacia Lau, casi teniendo que inclinarse hacia atrás para mirarlo apropiadamente, luego se mueven hacia los dos pequeños aretes dorados en cada oreja, y finalmente bajan a las manos de Lau, tatuajes en los nudillos, no son buenas noticias en su línea de trabajo. El hombre suspira. ¿En serio? Es Navidad, Lau suspira aún más fuerte, orden para Matani. Ese soy yo, dice rotundamente. Oh, el hombre mira hacia otro lado, lo siento, solo, está bien, pasa muchas veces, pero tal vez la próxima vez que creas que alguien está aquí para lastimarte al menos prepárate para defenderte en lugar de esperar, sacude la cabeza decepcionado. Bien, gracias, el hombre se mueve para colocar tres pizzas medianas en el mostrador. Serán 25 dólares. Perfecto, saca su billetera y deja caer una pila de billetes de 100 sobre el mostrador, feliz Navidad, toma las cajas y se va antes de que el hombre pueda siquiera procesar lo que acaba de suceder. Solo conduciendo unas pocas cuadras por donde vino, Lau se detiene en un área de estacionamiento subterráneo, encima hay un modesto edificio de cinco pisos, soso y sin pretensiones. Todo el lugar estaba completamente vacío cuando compró todo el edificio, convirtiendo el espacio de oficina en un espacio habitable secundario para él, o más exactamente, para Horizon, si alguna vez fuera necesario. Tomando el ascensor entra a la suite del último piso, llevando un batido de proteínas y su desayuno mientras entra a la sala de estar. Dejando todo sobre la mesa de café, se sienta y disfruta de la vista. Al otro lado de su pared de vidrio todavía caía mucha nieve del cielo. Pero a solo unas pocas calles de distancia estaba el pie de la carretera que conducía agua, el bosque circundante en toda la colina cubierta de nieve blanca. Y obtiene una vista sin obstáculos de todo desde su posición privilegiada en el quinto piso. Se quita el abrigo y lo coloca en el respaldo del sofá y toma un sorbo de su batido de proteínas antes de inclinarse hacia adelante. Abre una de las cajas y lo recibe una pizza italiana con mucho queso, muy caliente. MMM, Lau toma una rebanada con una servilleta y saca su teléfono. Estoy aquí, dice por teléfono. Estoy terminando un trabajo, pero sabes que todavía tenemos hasta la una de la tarde, ¿no? Pregunta Nezu. Preferiría no perderme esto, se queja Lau. Solo llama cuando hayas terminado y te traeré aquí. No me gusta deformarme. Lo superarás. Cuatro horas después, Lau sigue sentado en el mismo lugar, una pizza menos, ahora solo una caja vacía, y su batido de proteínas ya ha reemplazado por un segundo. Ve una película de fantasía en la televisión hasta que suena su teléfono. Antes de que suene por segunda vez, responde. ¿Listo? Sí, acabo de terminar aquí, dice Nezu. Habitación Lau extiende su habitación hasta la colina hasta el edificio principal de la UA. 5.000 metros hasta la oficina de Nezu. Escanear centrándose en UA, no siente a nadie más que a Nezu en el campus. Al abrir su botella, arroja una gota de agua a uno de los asientos individuales, ruinas Nezu y la gota de agua intercambian lugares antes de tocar el sofá. Sigue siendo molesto, dice Nezu. Sosteniendo una computadora portátil en sus brazos. Eso es la mitad de la diversión, dice Lau entre respiraciones profundas y tranquilas, tomando un sorbo de su batido mientras cierra su sala, la tensión de mantener una sala tan enorme consumiendo su resistencia. Entonces, después de todo, tu Kirk tiene un límite, dice Nezu con curiosidad. Supongo que no eres tan invencible como dices. TCH, estoy tratando activamente de superar mis límites, pero créeme, en una pelea cara a cara, no perderé, ni siquiera contra Olmigt. Oh, dice Nezu dramáticamente. Una declaración bastante audaz, pero dudo que la deformación y la curación sean suficientes para dañar el símbolo de la paz, quizás uno de los trucos que te niegas a contarme. Tendrás que esperar y ver, Lau se encoge de hombros. Unos minutos más tarde, mientras Nezu come una porción de pizza de 5 quesos, Lau hace una pregunta curiosa. ¿Siempre pasas la Navidad sola en la UA o es solo por esto? Mi trabajo me mantiene ocupado, dice Nezu entre bocado y bocado. Así que esto es lo habitual, eh. ¿MHM, cómo lo gastas normalmente? Pregunta Nezu. Bueno, Lau lo piensa por un momento, decidiendo exactamente cuánto compartir. Normalmente tenemos esta pequeña tradición, no importa dónde estemos o qué estemos haciendo, cumpleaños, Navidad y Año Nuevo, todos nos reunimos y tenemos Katsudon. ¿Katsudon? Y un vaso de whisky, Lau se encoge de hombros. Así que de ahí viene tu mal hábito. No es un mal hábito si el alcohol no funciona contigo. Es cierto, suena como una tradición maravillosa, pero una pregunta, ¿por qué Katsudon? MMM. Es lo que tuvieron en su primera cita. Nezu suspira y niega con la cabeza, ¿sabes por qué nunca esperábamos que estuvieras con el arsenal ese día? HMM ¿por qué? Porque, cada psicólogo criminal al que le pasamos su expediente llegó a una conclusión. Un psicópata sediento de sangre e incapaz de preocuparse, de sentir simpatía, de amor, Nezu se congela por un momento cuando ve a Lau mirándolo con dagas, pero, estuvimos equivocados. La mirada de Lau se suaviza. Ella se preocupa y ama por ti y por tu padre. Quizás nada más allá de eso, pero el hecho de que a ella le importe demuestra que estábamos equivocados. Lau asiente, sé cómo el mundo, y especialmente lugares como Estados Unidos y Japón, ven a los villanos, aunque Japón no es tan brutal como Estados Unidos con los suyos, pero no voy a poner ninguna excusa. La gente toma decisiones y, si puede, si no defiendes tu elección ni aceptas la responsabilidad por ella, entonces no deberías haberla hecho. Nosotros hicimos la nuestra y ahora estamos pagando por ello, eso es todo. Pero nunca tuviste elección, dice Nezu. Aún tienes solo 15 años, por más consumado y maduro que seas, nunca tuviste otra opción. Lau se burla, díselo a Drome, o Mindvinder, o Shifter. Podría haberme quedado en la clínica con papá, pero elegí ser una aventurera como mi mamá también, tomé esa decisión y nos guié hasta aquí. Arruinar, aventurero. Ni heroe ni villano, simplemente hacemos lo que queremos, herir y salvar a la gente ni siquiera es algo que consideramos en nuestras vidas, la forma más pura de vivir, dice con un poco de reverencia por la idea. Como el océano. ¿El océano? Nezu estaba aún más confundido ahora. Tomar y dar la vida sin prejuicios ni apegos personales, es demasiado poderoso para que alguien realmente pueda impedirle hacer lo que quiera. Es la perfección. ¿Por qué el océano, de todas las cosas que cumplen con ese ejemplo, por qué eso? Pregunta Nezu, todavía queriendo aprender más. Es donde empezó mi madre. Casi se ahoga, fue arrastrada por una corriente cuando era pequeña, logró subirse a una roca para sobrevivir, a duras penas, pero eso le enseñó. Le enseñó que... Que los débiles no pueden decidir nada, ni siquiera cómo mueren, Lau mira hacia Nezu y sonríe, pero los fuertes, podemos hacer lo que queramos, bip bip bip. Nezu revisa su teléfono antes de abrir su computadora portátil y colocarla sobre la mesa de café. Tartarus comenzará la transmisión de video en unos minutos, prepárate. Sí, estaré listo, hora de saludar a mis padres. Lau se recuesta en el sofá con los brazos extendidos sobre el respaldo mientras golpea nerviosamente su pie. Sintiendo los latidos de su corazón en sus oídos, mirando la pantalla negra de la computadora portátil mientras se conecta a Tartarus. Mira hacia la izquierda para ver a Nezu sentado en silencio esperando que se establezca la conexión. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmura Lau en voz baja. Esperaba que la próxima vez que los viera sería cuando los sacara, Nezu asiente, sé que eso es lo que esperabas, pero con cada vez más presión internacional exigiendo sus ejecuciones, tenemos que trasladarlos a un confinamiento aislado por un tiempo, al menos hasta que la próxima gran historia los eclipse, esta es la única oportunidad. Tendrás hasta que los saques. Lau se pasa una mano por el cabello, gracias. Es lo mínimo que podía hacer, aunque conseguir una conexión a través de Tartarus fue difícil, ni siquiera yo tenía suficiente influencia para que sucediera solo, afortunadamente Olmiget es un ex alumno de la UA, dice Nezu. Olmiget. Tú, no, Nezu descarta su preocupación. Él confía en mí lo suficiente como para permitirme usar su nombre sin hacer preguntas. Y envían a Omasa por delante para informarles que no dijeran ningún nombre en la llamada, la cámara de la computadora portátil tampoco funciona, podrás los ves pero ellos no pueden verte a ti. ¿Cuánto les dijo? Solo que podrán hablar contigo sin revelar tu identidad o conexión, lo que decidas hablar solo lo sabremos tú y yo, ni siquiera los guardias de Tartarus podrán escucharte, ¿correcto? Lau suspira y se pellizca el puente de la nariz, cerrando los ojos para enfocar su mente. Solo unos minutos para analizar todas las cosas que sucedieron, no es gran cosa, dice con amargura. Bip bip bip. Antes de que pueda siquiera concentrarse, la pantalla se activa, dividida por la mitad, la izquierda muestra a su madre y la derecha a su padre. Su corazón cae ante la vista, una sensación repugnante impregna su cuerpo mientras mira la pantalla por unos momentos. A la izquierda está su madre, atada y encadenada a una cruz de metal con las extremidades extendidas, en posición vertical con el cuerpo envuelto en una tela de madia metálica duradera de color blanco y tubos que fluyen hacia el suelo desde su envoltorio, probablemente para desechos. Todo para evitar que ella use su kirk. Su largo cabello negro parece mezclarse y fusionarse perfectamente con la elegante cruz de metal gris que la sostiene. Al mirar más de cerca ve que la división entre carne y metal es inexistente, era como si la cruz estuviera adherida a su misma piel. Mientras siente que su ira brota, mira a su padre, el hombre estaba en una celda muy diferente. Mientras su madre estaba atada a una cruz en su celda vacía, su padre disfrutaba de alojamientos mucho más relajados. El hombre está sentado en una silla de metal, una mesa de metal en un rincón de su celda, mientras que en el otro hay una pequeña cama individual cuidadosamente hecha, y viste un mono blanco. Sin embargo, lo que la unotó fue un cordón de metal conectado a su muñeca izquierda, no hacía falta ser un genio para suponer que también estaba fusionado a él como la cruz de pico. Básicamente los fusionaron con Tartarus, ya que no puedo deformar solo una parte de un objeto, no puedo simplemente sacarlos de su celda a menos que pueda mover toda la prisión, y probablemente tengan implantes que exploten si lo hago. Muévelos, frunce el ceño a la pantalla. Al observar la mirada triste de sus padres, la habla. Hola mamá, papá, de repente, ambos estallaron de emoción ante su voz. Hijo. Gritan al unísono, ambos igualmente sorprendidos al escuchar la voz del otro, toda la familia en esta llamada a tres bandas. ¿Has estado bien? Pregunta su padre. Debería preguntarles eso a ustedes dos, la ufrunce el ceño. Lamento que las cosas hayan ido así. Yo, no es culpa tuya, lo interrumpe bruscamente su madre. Te entrenamos para que hicieras exactamente lo que hacías y lo hiciste a la perfección. Pero, ella tiene razón, hijo, interrumpe su padre. No puedes culparte por esto, hiciste todo bien, pero a veces eso no significa que ganas, así es la vida. Nos alegra que no estés en aquí con nosotros, se ríe el hombre, y en esta situación se las arregla para reírse. El sonido de su risa sorprende a Lau y le trae recuerdos del pasado. ¿Qué has estado haciendo? Kiku pregunta. ¿Cómo lograste esta llamada al Tartaro de todos los lugares? Lau respira profundamente y se pone manos a la obra, sin mencionar los detalles, explica todo, y sus rostros pasan de la curiosidad a la completa decepción. Y cuando haya hecho lo suficiente, podré sacarlos en algunas condiciones especiales, entonces volveremos a estar juntos, dice con una melodía esperanzada en su voz, por primera vez suena como Nezu, esperaría que fuera un chico de 15 años. Ese vigor juvenil de esperanza que siempre intenta cultivar en sus alumnos. Como era de esperarse solo sale, cuando habla de o con su familia. Un silencio de muerte llena el aire mientras sus padres asimilan exactamente lo que acaban de escuchar y con una sola voz hablan al unísono. No. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con no? ¿Qué pasa? Pregunta Lau. Esto no está bien, dice Kiku. Saliste bien, y ahora estás renunciando a esta oportunidad de una nueva vida, de ser verdaderamente libre, para nosotros, no. Elegimos la vida que hicimos, dice su padre. Ahora puedes empezar uno nuevo, ¿por qué desperdiciar tanto persiguiendo el pasado? Pero yo, no, así es como volvemos a estar juntos, argumenta Lau, así es como lo soluciono, ¿cómo hago que nuestra familia esté completa? Suenas tan jodidamente patético, escupe Kiku las palabras con dureza. Nezu casi se cae del asiento en estado de shock. Te enseñamos algo mejor que esto. Aparentemente no es suficiente, coincide corazón. No nos inclinamos ante nadie, dice Kiku. Hacemos lo que queremos, porque somos aventureros. Y ciertamente no jugamos ese estúpido juego de héroe villano, estamos por encima de eso. Y especialmente no hacemos cosas que no disfrutamos, añade corazón. Odiarás cada momento que pases arriesgando tu vida y perdiendo el tiempo para salvar a esas personas inútiles que no pueden valerse por sí mismas, personas que siempre necesitan que algún aspirante a héroe venga a tomarles la mano solo para cruzar la calle. Demasiado bueno para gastar tiempo con gente así. Pero no haré esto por ellos. La ley argumenta. Estoy haciendo esto porque los quiero a ustedes dos de regreso. Solo necesito salvar a suficientes personas. Tienes que seguir tu entrenamiento. Grita Kiku. Olvidaste que carajo te enseñé. Siempre hablas solo con el hombre a cargo, y si él tiene influencia sobre ti, deshazte de él, así que ¿por qué no te has deshecho de él? Punto 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 Lau se sienta y simplemente mira la pantalla, sabía que esto era lo que se suponía que debía hacer, pero simplemente no se atrevía a hacerlo. Porque ustedes son mis padres, dice en voz baja. Sí, está de acuerdo corazón. Y los padres existen para ayudar a sus hijos, para nutrirlos y fortalecerlos. Lo hemos hecho perfectamente, eres el hijo perfecto. Eres más de lo que cada uno de nosotros podría ser, has tomado todo lo que te enseñamos. Alturas que nunca podríamos haber soñado, eres un dios, y ahora te estamos impidiendo vivir la vida que deseas. Vámonos, dice Kiku. Simplemente déjanos ir y ellos no tendrán ninguna influencia, entonces podrás hacer lo que quieras y nadie en este mundo podrá siquiera esperar detenerte. Pero, pero morirás, dice Lau con voz tranquila y desesperada. Y serás verdaderamente libre, dice Kiku, y ambos asienten. Eres un dios perfecto y claramente hemos dejado de ser útiles. Es hora de que le muestres al mundo lo que realmente haces y lo hagas a tu manera. Nezu se inquieta nerviosamente, sin esperar en absoluto este giro de los acontecimientos y ahora un poco inseguro de cómo irían las cosas. Un silencio tenso cae sobre el trío mientras Lau se recuesta y considera sus opciones. Tienes razón, dice, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas, con los dedos entrelazados debajo de la barbilla. Soy un dios, me entrenaste para ser perfecto e incomparable, y lo soy. Ambos habéis dejado de ser útiles para mí. Sus padres sonríen ante eso, ante la perspectiva de que su hijo sea verdaderamente libre. Pero, dice Lau. Ya que puedo hacer lo que quiera, eso significa que puedo salvarte, porque todo lo que quiero es que estemos completos otra vez y arreglar mi error. Así que voy a jugar este juego, completar este contrato. Y salvaros a los dos, ya veréis. Corazón sacude la cabeza con tristeza, pero con una pequeña sonrisa en los labios. Kiku frunce el ceño, realmente eres una jodida decepción, maldice. Y después de un momento tenso, esboza una amplia sonrisa, pero tampoco podría estar más orgullosa de decidir tu propio camino y no dejar que nadie te detenga, ni siquiera nosotros, ese es exactamente el tipo de persona que debes ser, hijo. Solo haznos un favor. Cualquier cosa. Muéstrales por qué eres el mejor, incomparable, Dios. Si vas a jugar el juego de héroe villano, aplasta a todos y a todo lo que intente competir contigo, está bien. Por supuesto, ese siempre fue el plan, se ríe Lau. Realmente no podríamos haber pedido ni haber criado a un mejor hijo, admite corazón. No dejes que lo que nos pasó te distraiga más y recuerda, te amamos, pase lo que pase. Si, pase lo que pase, te queremos siempre, dice Kiku. Yo también te amo, dice Lau. Y te prometo que te sacaré de allí, y así nunca más tendremos que preocuparnos por nada más. Kiku se ríe, en ese caso, no podemos esperar a ver en qué te habrás convertido para entonces, contamos contigo. Estaré en la cima del mundo, lo prometo. No lo dudamos ni un poco, dice corazón. Ahí es donde siempre debiste estar, nos vemos entonces. Si, los amo a los dos, dice Lau mientras la conexión se corta. Cuando la pantalla se apaga, Lau se recuesta, con la cabeza inclinada hacia atrás en el suave sofá para mirar el techo. Al respirar profundamente, de repente se siente agotado mental y emocionalmente. A su izquierda Nezu respira aliviado, la conversación terminó como esperaba, pero el camino para llegar allí ciertamente estuvo lleno de sorpresas. Pero al menos ahora ha visto de primera mano donde heredó Lau su proceso de pensamiento. Nezu revisa su teléfono y luego lo deja a un lado, ya los están bajando al nivel 5 de Tartarus, allá abajo en el piso más profundo, es inevitable que el mundo se olvide de ellos, solo tenemos que esperar a que la presión internacional se calme. Correcto, Lau suspira y se levanta, abriendo una enorme sala que alcanza 5 kilómetros en todas direcciones, suficiente para cubrir el edificio principal de la UA. Sintiendo que está forzando su energía, no deja que se muestre en absoluto, la fachada perfecta de poder sin esfuerzo. Una vez aclarado esto, necesito volver a mi rutina y tendré que ir a Mónaco para comprobar las modificaciones en el nuevo megayate. Oh, y tal vez visitar a esa chica nami con la que andabas dando vueltas hace unos meses en Mónaco. Prefiero las cosas nuevas y brillantes, Lau se encoge de hombros. Solo necesito tener tantos milagros en mi haber antes de la UA, cuando Horizon se haga público durante el festival deportivo, cuanto mayor sea el número, mejor se verá. ¿Y cuántos has hecho hasta ahora? Pregunta Nezu. Solo 87. El cerebro supercomputador de Nezu hace los cálculos instantáneamente, con una oferta mínima de 50 millones, eso es al menos 4,3 mil millones, nada mal para 9 meses de trabajo a los 15. Sí, nada comparado con ti, pero afortunadamente no tengo la mayor parte de mi dinero invertido en UA y otras compañías, así que tengo más poder adquisitivo que casi cualquier otra persona. El placer de trabajar con dinero en efectivo, reflexiona Nezu. Bueno, puedes enviarme de regreso a mi oficina ahora, me comunicaré contigo si es necesario, además de mis llamadas habituales. Te tengo, nos vemos, Lau chasquea los dedos. Ruinas Nezu desaparece de su asiento, intercambiado con un único bolígrafo de su oficina. Al cerrar la habitación, Lau respira profundamente y se pasa una mano por la cara, sintiendo las emociones martilleándolo. Vamos, se dice a sí mismo. Eres perfecto, hagamos el trabajo, solo quedan 3 meses para la UA, es hora de aprovecharlo al máximo. 7 de abril de 2115, Finca Mataní, entonces, ¿estás emocionado por tu primer día? Pregunta la alegre voz de Nezu, saludando con entusiasmo a Lau a través del video en su teléfono. Lau solo suspira, limpia silenciosamente su cocina después de preparar su batido de proteínas y lo toma junto con su teléfono. Es demasiado pronto para que estés tan emocionado, se queja. Nezu no puede evitar negar con la cabeza cuando la parte superior del cuerpo desnudo de Lau aparece a la vista, con todos los tatuajes expuestos para que él los vea. Es tu primer día de clases, el primer día en un lugar donde puedes usar tu Kirk sin tener que esconderte, tú también deberías estar emocionado. Ruinas Lau aparece en su habitación y deja el teléfono sobre la cómoda. Vistiendo solo un par de pantalones cortos, camina hacia su cama y suspira, luego mira el sol que ya cuelga sobre el océano. Tan temprano, Yagi ya llegó. Él pide. Ruinas su guante blanco aparece en su cuerpo, ya cubierto por su uniforme de laua, chaqueta gris con pantalones verdes, corbata larga roja y una camisa blanca debajo. Un solo botón en cada hombro para indicar que está en el curso de héroe. Además, tiene un Rolex blanco en su muñeca izquierda y un par de zapatos de vestir blancos en sus pies. La visera ya está en su cabeza, su voz ahora se vuelve un poco más mecánica. Está en camino, dice Nezu, viendo a Horizon alejarse de la cámara y cruzar la habitación. En la parte posterior de su chaqueta hua gris, ve el logo de Horizon. ¿Realmente tenías que ponerte eso en el uniforme? Se burla. Sacudiendo la cabeza al ver el logo de Horizon impreso en el mismo verde hua en la parte posterior del uniforme. ¿Creerías que ayuda con mi Kirk? No. Oh, bueno, Horizon se encoge de hombros mientras llega al otro lado de la habitación. Al llegar a su mesa para recoger una katana, guardada de forma segura dentro de la funda blanca decorada con el logotipo de la cara sonriente azul de Horizon, hay una hoja blanca de 120 centímetros, 4 pies, de largo, la guarda es cuadrada con detalles en azul y se conecta a la empuñadura de 25 centímetros, 10 pulgadas, que también es blanco con detalles en azul. En general, su espada desde la punta de la hoja hasta el final de la empuñadura es una pulgada más corta que Tsuyu Asui. Levantando la espada, también agarra el maletín de metal que descansaba a su lado, anteriormente plateado con décimo noveno, pero ahora repintado en blanco con su logo en azul en ambos lados. ¿Realmente tienes que poner tu logo en todo? Pregunta Nezu. La marca es importante. Te envié tu equipo de héroe temprano para que te acostumbres, y todavía no me has dicho que se supone que significa eso, por cierto, no para que desfiguraras la propiedad de la hoja. No es como si alguien más fuera a usar mis cosas, dice Horizon mientras el equipo del héroe desaparece y la vista cambia repentinamente a su oficina. Mientras toma una libreta de anillas y un estuche para lápices nuevos, ambos también con su logo, Nezu suspira. ¿Cómo haces esto? ¿Hay algo a lo que no le agregaste? No. ¿Esto realmente va a ser un problema? MMM, solo intenta ponerlo solo en cosas que son tuyas, es decir, no más propiedad de UA. Listo, dice Horizon mientras la vista cambia una vez más, esta vez Nezu reconoce el interior de su auto. Solo tengo que quitarme esto, murmura antes de quitarse la visera. No puedo permitir que la gente vea a Horizon conduciendo el auto de la U después de todo, mientras Horizon asegura todo en el asiento trasero, Nezu no puede evitar hacer una sugerencia. Sabes, si optaras por el diseño de espada plegable que recomendamos, esto sería mucho más fácil. Y también sería más débil, además necesitaba longitud extra en caso de que alguna vez tuviera que acercarme demasiado a un tipo de poder o algo así. Soy alto, también podría usarlo a mi favor. ¿Y todo lo demás cumplió con tus estándares? Sí, también se ve bien. ¿Has considerado uno de los diseños más heroicos que te envié, tal vez uno con el bisturi gigante como espada? Pregunta Nezu. Oh, joder, no, no soy un héroe artificioso, una eficiencia elegante, eso es parte de la imagen, Lau enciende su auto y comienza a conducir. Supongo que tu atuendo se ajusta mejor a tu imagen, te estableceré un lugar para que puedas trasladarte, Toshinori casi ha llegado, Nezu cuelga, dejando que Lau disfrute del corto viaje a la UA en paz. 15 minutos después, Lau se sienta en su auto y se pone con cuidado su visera, ya estacionada en el garaje de su edificio Musutazu. Habitación, su percepción se expande, los pocos miles de metros entre él y la oficina de Nezu están cubiertos. Se concentra en la oficina de Nezu y nota una sola hoja, probablemente de una de las plantas de la habitación, descansando en el sofá. Shambles, aparece en el sofá, sentado cómodamente con su uniforme. Delante de él hay una mesa de café, al otro lado hay un sofá negro idéntico. A su derecha está el escritorio de Nezu con el director ordenando algunos papeles, un gabinete a lo largo de la pared al costado de la habitación con una estación para prepararte y un enorme panel de vidrio detrás de Nezu, mirando a Musutazu. Puedo prever que muchas personas no apreciarán tus viajes por el campus, dice Nezu sin siquiera mirarlo. Lo superarán, dice Horizon. Levanta una mano y chasquea el dedo, la katana y la caja de metal aparecen en el sofá a su lado. Al estar más en sintonía con ellos, puede convocarlos libremente a su ubicación una vez que estén dentro de su habitación, pero este es el alcance de su control hasta el momento. Cierra su enorme habitación y abre una más pequeña. Al escanear, obtiene un mapa completo en 3D del edificio principal, 4 edificios de 15 pisos conectados por pasillos en la mitad y en la base, formando una enorme forma cuadrada. 4 pilares que sustentan el futuro de todos sus estudiantes. Puede ver a todos moviéndose, lo único que ve son formas vagas. Como si fueran todos en blanco y negro con rasgos en blanco, contornos simples en 3D. Con un enfoque más dedicado podría concentrarse en componentes singulares, efectivamente si fuera más perverso, o simplemente alguien que no fuera un médico y estuviera acostumbrado a ver gente desnuda. Podría mirar más allá de su ropa una vez que no esté fusionada con su cuerpo y obtener un verdadero contorno de ellos. Mirando alrededor del campus solo pudo ver menos de un tercio de la gente que esperaba, lo cual no era sorprendente ya que eran solo las 7, 20 am, pero se concentró especialmente en la cafetería. Necesito acostumbrarme a este campus lo más rápido posible para poder viajar, adelantarme a todas las filas que siempre debe tener Lunch Rush, una cafetería dirigida por un chef héroe profesional debe ser buena, reflexiona para sí mismo. Mientras Nezu termina su papeleo. Yagi está en el ascensor, dice Horizon. Acaba de colgar el teléfono, Nezu deja su papeleo completo a un lado y salta de su silla, casi desapareciendo detrás de su escritorio si no fuera por sus oídos, caminando casualmente hacia su estación de té. ¿Té? Estoy bien, Horizon levanta su batido de proteínas. Ah, Nezu comienza a preparar dos tazas de té. Entonces, ¿alguna vez me dirás cómo funciona toda esa habilidad de sentir a las personas a través de las paredes? Ese, probablemente no, Horizon abre la base de su visor para tomar un trago de su batido. Pero revelaré algunas de mis habilidades durante el festival deportivo. ¿En serio? Recuerdo que dijiste que la información es poder, me sorprende que estés dispuesto a hacer tal cosa, Nezu se mueve para sentarse en el sofá frente a Horizon, con dos tazas de té en sus patas. Lo es, pero me di cuenta de que soy un caso raro en el que saber cuál es mi Kirk actuará como un elemento disuasivo, es como si supieras que alguien tiene superfuerza, lo solucionarías. Pero si sabes que alguien es invencible, tú simplemente los evitaría por completo. Además, ayuda que incluso si alguien sabe cuál es mi Kirk, es indefendible, se encoge de hombros. Ya veo, Nezu corre para tomar asiento en el sofá, luego toma un sorbo de su té. Bueno, la curación es una cosa, pero Warp es ciertamente algo que ningún villano se apresurará a desafiar, ciertamente no es tu tipo de Warping instantáneo. No le he revelado tus habilidades a nadie, ni siquiera a tu profesor. De hecho, solo el detective Naomasa y yo sabemos que puedes deformar y curar, incluso Yagi solo sabe sobre la curación. ¿Alguna razón en particular? Tu maestro de salón, Eraseread, no está de acuerdo con que te permita ingresar a la escuela sin tomar uno de los exámenes de ingreso, pero confía en mí lo suficiente como para no cuestionarlo, al menos ya no. Dijo que no le importa lo que Kirk haga. Los formularios de registro solo dicen cómo se aplica, aunque mano de Dios se deja en blanco en la sección de descripción, eso le dio curiosidad. Bien, su Kirk borra otros quirks, pero necesita ver una parte de mí que todavía está conectada a mí, Horizon levanta su mano enguantada. Mi guante me impide ser influenciado por su Kirk, pero ya lo sabías, ya que siempre planeaste emparejarme con él, entonces ¿por qué permitirlo? Nezu toma otro sorbo de su té y luego apoya la taza sobre la mesa, confío en ti lo suficiente como para no hacer nada drástico y ser expulsado, eres un hombre íntegro y tienes mucho que perder. Horizon asiente y simplemente se recuesta en el sofá, tomando otro sorbo de su bebida. Buena valoración, mira hacia la puerta, pasa. Hacer clic la puerta se abre y Yagi se asoma tímidamente al interior, justo cuando estaba a punto de tocar, dice mientras entra y cierra la puerta detrás de él. Llevaba un sencillo traje negro que le quedaba unas tallas grande. Buenos días Horizon, director Nezu, se sienta junto a Nezu, justo enfrente del equipo de Horizon. Bonita espada. Gracias, ¿cómo te sientes? Mucho mejor, Yagi toma su taza de té. Honestamente, no me di cuenta de cuánto extrañaba los alimentos sólidos. ¿Has seguido la dieta? Horizon pregunta con un gruñido casi amenazador. Por supuesto. Y he estado tomando las vitaminas que me recetaste, no me he desviado ni una sola vez, lo prometo. Horizon se encoge de hombros, bueno, es tu vida, termínala si quieres, ahora podemos terminar con esto, quiero ir a caminar por el campus. ¿Se permiten estudiantes en el techo? No, dice Nezu inmediatamente. Ajá, claro, dice Horizon con diversión en su voz, riéndose del suspiro exasperado que le da Nezu. Solo trata de no causar demasiados problemas, por favor. Por supuesto director, ahora acabemos con esto, ya conoce el procedimiento, Horizon se inclina hacia adelante y extiende una mano hacia Yagi, notando que el hombre estaba un poco menos esquelético que cuando se conocieron hace un año. En realidad, hay algo más sobre lo que me gustaría saber tu opinión antes de eso, dice Nezu. Horizon se inclina hacia atrás y lo mira, solo Yagi está en mi contrato, no soy Recovery Girl, no voy a curar todo lo que me señalas, nada de eso, Nezu agita sus manos dramáticamente. Luego mete la mano en su chaleco y saca un control remoto. Con un clic, un holograma parece flotar sobre la mesa de café. En él hay un robot enorme y lo que parece ser una niña de cabello castaño atrapada bajo unos escombros. El foco de la imagen es un chico de pelo verde con un chándal que parece estar corriendo hacia el robot mientras todos los demás huyen. ¿Qué es esto, una foto del examen de ingreso? Un vídeo, dice Nezu. Lo que suceda a continuación puede potencialmente reflejar Malawa. Me gustaría conocer su análisis de Sukiok. Su nombre es Izuku y está a punto de destruir ese robot de puntero cero. ¿Por qué yo? Yagi levanta levemente una mano, el director Nezu ha promocionado tus habilidades analíticas cuando se trata de quirks como insuperables, esta es una oportunidad para que lo demuestres. Soy insuperable, insiste Horizon. No significa que haga caridad, mi oferta mínima es de 50 millones por una razón, solo dame el control remoto. Nezu lanza el control remoto y casualmente lo atrapa, recostándose y reproduciendo el vídeo. En el vídeo, Izuku corre hacia adelante unos pasos antes de agacharse ligeramente, luego su brazo derecho y ambas piernas se doblan y se tensan de manera antinatural cuando el camino bajo sus pies se agrieta. Horizon pausa el vídeo. Ya he visto suficiente, le arroja el control remoto a Nezu. ¿Qué? Pregunta Yagi, sorprendido y algo decepcionado por la rapidez con la que se descartó el vídeo. Déjame adivinar, Horizon se inclina hacia adelante y toca el holograma con dos dedos, acercándose a los pies de Izuku. Dado que el piso debajo de él se agrietó tan fácilmente mientras su cuerpo no se posicionaba naturalmente para soportar el impacto, o no está acostumbrado a pelear o por alguna razón nunca se ha molestado en entrenar su Kirk antes de venir a este examen. Entonces, considerando los ángulos en los que sus piernas están a punto de sufrir tensión, supongo que se las rompe, y su brazo, ya que parece estar preparándose para un derechazo fuerte, en peor forma que un novato, pero sigue siendo un puñetazo. Luego se rompe el brazo y cae y muere porque es basura sin valor, ¿verdad? Nezu y Yagi se miran con asombro antes de volverse torpemente hacia Horizon. Afortunadamente alguien lo atrató, dice Yagi. Horizon reproduce el vídeo y sucede exactamente como esperaba, aparte de que atrapan a Izuku. Tu análisis es realmente increíble, dice asombrado. Honestamente, estoy más sorprendido de que el señor 12 supercomputadoras para un cerebro incluso necesitará ayuda, Horizon se ríe y asiente hacia Nezu, tomando un último sorbo de su batido. Mi aptitud es casi exclusivamente en logística, el funcionamiento interno de Quirx es una situación completamente diferente, dice Nezu. Afortunadamente los tenemos a ustedes, y ambos son increíbles. ¿Hay algo que recomendarías para este chico? Pregunta Yagi, intentando y sin éxito ocultar su entusiasmo ante la idea de que Izuku tenga a alguien que pueda resolver su problema con One for All. Sí, haz algo en lo que no necesite su peculiaridad, Horizon niega con la cabeza ante el vídeo. No puedo creer que alguien tan patético como ese realmente haya tenido las agallas de tomar el examen, honestamente es tan imprudente e irresponsable que es casi impresionante, pero suponiendo que por algún milagro no muera la próxima vez que lo haga, probablemente por accidente. Enviando poder hacia arriba y rompiéndose el cuello o la columna, terminará lisiado después de algunos golpes más, se encoge de hombros. Recovery Giel es buena, pero hace que el cuerpo funcione, no puede deshacer completamente el daño a los nervios, huesos y tejidos, eso es todo mío. Simplemente tiene suerte de que sus articulaciones no se rompieran esta vez. Yagi casi vomita ante esas palabras, Nezu le da una pequeña palmadita en la pierna para ayudarlo a mantenerse concentrado. Amasa la tela de sus pantalones y mira a Horizon. ¿Y cómo recomendarías que controle ese poder? Oh dios, Horizon mira a Nezu, por favor dime que en realidad no aceptaste esta mierda inútil. Lo hicimos. Horizon gime, y está en mi clase. Él es. Horizon echa la cabeza hacia atrás y gime aún más fuerte, me prometiste competencia y ahora me das un puto lisiado, que decepción. Sabes que en cualquier otra escuela te castigarían por ese tipo de lenguaje, dice Nezu. Tienes suerte de que se espera que nuestros estudiantes del curso de héroes se enfrenten a ese tipo de comportamiento, el público no se detendrá con sus palabras, así que podemos utilizarte para prepararlos para eso. No me importa ayudarte a entrenar héroes, dice Horizon. Señala a Izuku en la pantalla, y no estoy aquí para ser un maestro. Sus problemas son su nivel de dominio con el flujo de energía, la distribución y la regulación, y claramente es un imbécil por pasar tanto tiempo en su vida sin resolviendo eso. Pensé que con 10 años de tener un kill dejarías de hacerte daño, debe ser un tipo especial de idiota. ¿Qué quieres decir con eso exactamente? Pregunta Yagi, con la esperanza de tener una idea de lo que necesita su protoge. Horizon simplemente se encoge de hombros, eso es todo lo que obtienes. No ayudo a la basura que se autolesiona, especialmente no gratis. Buu, Yagi está a punto de lanzar un discurso cuando Nezu apoya una pata en su pierna, sabiendo ya que esto solo empeoraría, como ha sucedido en muchas conversaciones entre él y Horizon el año pasado. ¿Qué tal si llegamos a explicar por qué estamos aquí? Sugiere Nezu, recibiendo un asentimiento de ambos hombres. Está bien, solo toma mi mano, Horizon se acerca a la mesa. Yagi asiente y toma su mano, y Horizon inmediatamente comienza a escanearlo. Después de unos segundos, Yagi lo suelta, pero Horizon lo aprieta con más fuerza, HMMM, eso es extraño, murmura en voz baja, con la visera mirando directamente al pecho de Yagi. Es como si Tukir desapareciera repentinamente, tanto Nezu como Yagi se ponen rígidos ante eso, no les gusta hacia dónde va esto, Yagi intenta retirar su mano solo para que la mano libre de Horizon también la sujete. Horizon sacude la cabeza murmurando en voz baja, eso es imposible, los Quirks no pueden simplemente, que, sigue escaneando una y otra vez durante unos segundos más antes de mirar a Yagi. ¿Qué pasó con tu Quirk? Pregunta con una voz extraña, a la vez amenazante y curiosa. Todo mientras vierte constantemente más y más energía en escanear a Yagi. Una y otra vez, todavía incapaz de creer o darle sentido a lo que sentía en cada célula. No sé de qué estás hablando, Yagi intenta mentir y falla estrepitosamente. TCH, incluso si eso fuera una mentira convincente, Horizon levanta las manos, todavía sosteniendo la enorme mano derecha de Yagi, mientras tocó a alguien actuó como un polígrafo, algo que desarrolló después de conocer al detective, así que, sé honesto esta vez, ¿qué pasó con tu Quirk? Entonces, sé honesto esta vez, ¿qué pasó con tu Quirk? Yagi y Nezu se congelaron ante esas palabras, la mente de Nezu se apresuró a resolver este problema sin comenzar una pelea, mientras Yagi todavía tenía la mano de Horizon sosteniendo su mano derecha. Mirando fijamente a los dos ojos azules del visor de Horizon. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, todos los pelos de su nuca erizados. Esta sensación repugnante, el repentino cambio de atmósfera. De un médico tosco pero necesario a una amenaza tan inminente. Yagi estaba asombrado, pero como Almigeth se enfrentó a cosas peores. Y mientras sus brillantes pupilas azules miran fijamente a Horizon, tal como cuando se enfrentó al símbolo del mal y a los innumerables villanos en su vida, sus ojos nunca parpadean. La convicción y la esperanza los mantienen brillantes e inquebrantables como siempre. Mi Quirk era único, dijo Yagi. ¿Único cómo? Permitió al usuario deshacerse de él, permitiéndome a mí deshacerme completamente de él, como has detectado. HMM, no estoy detectando una mentira, pero esto, las peculiaridades son parte de nosotros, parte de nuestro ADN, esto no tiene sentido, es difícil de creer, dice Horizon en voz baja, casi amenazante. Voz. Lo sé, suspira Yagi. Pero esta es la verdad, me deshice de ella cuando me di cuenta de que era hora de dejarlo ir, de dejar de aferrarme al pasado y centrarme en el futuro, cuando finalmente acepté lo que me iba a pasar. Levanta su mano izquierda para tocar su costado. Un silencio tenso flota en el aire por un momento mientras todos contienen la respiración, sin estar seguros de que pasaría después. ¿Puede pasarme a mí? Pregunta Horizonte. Yagi niega con la cabeza, no, esta era una característica de mi Quirk, no puede afectar a los demás, e incluso si pudiera, sabes que ahora esencialmente no tengo Quirk y estoy funcionando con las últimas brasas de mi poder. Horizon no detecta ninguna mentira, por lo que se concentra en el cuerpo de Yagi. Dedicando más y más energía a escanearlo, tanta que apenas podía sostener una habitación lo suficientemente grande como para caber en el edificio principal de la UA. Trazó un mapa de gran parte de su ADN y Genoma antes de dar un paso atrás y recostarse en su asiento. Agotado mentalmente, aunque se negaba a demostrarlo. Para las personas sentadas frente a él, nada cambió. Respirando profundamente unas cuantas veces, tranquiliza su mente. No me importas particularmente, obviamente estoy interesado en cómo tu Quirk logró hacer eso. Pero solo tenía que asegurarme de que no puedas eliminar mi Quirk. Se encoge de hombros. Yagi y Nezu dan un suspiro de alivio, bueno, me alegro de que todo esté solucionado, dice Nezu. Pero ya no lo curaré más, Horizon interrumpe su pequeña celebración. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunta Yagi. Porque me has hecho perder el tiempo. Realicé un milagro para curarte, pero las reservas de energía en ti disminuyeron mucho, anormalmente rápido. Has estado usando tu Quirk casi todos los días desde el primer día que nos conocimos. Además, no es así. Como si pudiera hacer más por ti, solo trata de no lastimarte, estás en el contrato así que lo cumpliré, pero prefiero no perder el tiempo curando basura de autosacrificio. Ah, ya veo, Yagi se inclina cortesmente, gracias. El cronómetro se ha reducido a 6 años, dice Horizon. Eso es menos de la mitad de lo que te di originalmente, trata de no desperdiciarlo. Honestamente, nada en ti es normal, no es sorprendente ya que eres la única persona que probablemente haya existido y que haya nacido con un Quirk sin tener el hueso extra. En el dedo del pie que tienen los usuarios de Quirk, un caso tan extraño, pero uno que eventualmente resolveré, piensa Horizon mientras Yagi y Nezu comparten un momento de alivio. No puedo meterme con la genética todavía, pero después de un año entero de viaje y entrenamiento pude mapear sus secuencias genéticas mientras establecía contacto durante unos minutos. Averiguaré más sobre toda esta situación por mi cuenta, presionando más podría complicar las cosas y poner en riesgo mi posición, gracias por no entrometerte, asiente Yagi respetuosamente. Y por todo lo que has hecho por mí. TCH, no lo menciones. Horizon se vuelve hacia Nezu y revisa la hora en su teléfono, solo 5 minutos hasta que comience el salón de clases. Hemos terminado aquí. Toshinori tiene algo de que ocuparse, Nezu le da a Yagi un breve asentimiento, afortunadamente parece haber captado la indirecta. Pero tú y yo tenemos otras cosas que discutir. ¿Qué cosas? No te preocupes, estoy seguro de que al menos lo encontrarás entretenido. Entonces seguiré mi camino, Yagi se levanta y asiente con la cabeza a ambos, necesito hacer una llamada telefónica rápida, les deseo a ambos un buen día, Nezu asiente y Horizon no hace ningún esfuerzo por responder, solo se sienta en su lugar y respira profundamente, tratando de recuperar la resistencia que puede después de escanear a Yagi en busca de tantos detalles. En ese momento ni siquiera tenía una habitación abierta, simplemente estaba así de agotado. Al salir al pasillo, Yagi inmediatamente buscó en su bolsillo y sacó su teléfono. Al ver que solo faltaban unos minutos para que comenzara el salón de clases, llamó frenéticamente a Izuku. Como se esperaba de un fanboy, piensa mientras responden la llamada antes de que termine el primer timbre. Uh, hola, voy caminando a clase, dice Izuku en voz baja, sin querer que nadie sepa que está hablando con All Might. Bien, joven Midoriya, hay algo de lo que necesito advertirte antes del salón de clases, Yagi escanea el pasillo, agradeciendo que el último piso de esta torre estuviera actualmente vacío, como de costumbre. Adviérteme. Cálmate chico, es uno de tus compañeros de clase, necesito que tengas cuidado con él. HMM, ¿es peligroso? Pregunta Izuku con voz temblorosa. En cierto modo, escucha, sé que no tienes mucho tiempo, pero lo haré muy simple. Tienes mucha más competencia de la que esperaba, el director Nezu ha estado alardeando de este niño por un tiempo, y parece que no todo fue aire caliente. ¿El director? Sí, el mismo médico que te dije fue capaz de curarme un poco, ese tipo. Un médico. Pero pensé que habías dicho compañero de clase. Lo hice, dice Yagi. Está en tu clase, acaba de cumplir 16 años y es un monstruo serio, no le des ninguna información sobre One for All, ¿entendido? Mantén la tapadera de que tu Kirk es simplemente un superpoder. Entendido, pero, ¿es realmente tan malo? Bueno, acabo de tener un chequeo casual con él, le tomó dos segundos notar la diferencia con respecto a hace un año, que mi Kirk había desaparecido. Siguió escaneándome, supuestamente de Yomiadn, si eso es cierto entonces, él notará One for All en mí, y Zuku sonaba como si ya quisiera llorar. Detén el suministro de agua, Hime Yagi. Lo siento, Solloza. Escucha, su Kirk se basa en el tacto, pero no dejes que te toque y estarás bien. Pero cuando te toca, también puede detectar cualquier mentira que intentes decir. Sin mencionar que fue capaz de descubrirlo. Lo que has estado haciendo mal con One for All y cómo solucionarlo de un vistazo. Básicamente vio una foto tuya antes de que abandonaras el suelo para aplastar ese robot y te dio una avería completa. Eso es imposible. Ni siquiera tú has podido, y Zuku se interrumpe. Espera. No. Quiero decir, estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí, simplemente, sé lo que quisiste decir niño, está bien, suspira Yagi. Honestamente, me sentí como una mierda estar ahí sentado y verlo ser mejor en mi trabajo que yo, pero la razón por la que te digo esto es para que no lo subestimes, no le des ninguna información a menos que quieras. Él para juntar las piezas, ¿entendido? Sí señor, me aseguraré de mantener la distancia y no decir una palabra. Bien, pero no olvides que habrá cosas que podrás aprender de todos tus compañeros, especialmente de este. Por supuesto, siempre busco cosas que pueda aprender de los demás. Esa es una de las muchas cosas que me gustan de ti, chico, se ríe Yagi. En cuanto al niño del que te advertí, se llama Horizon, créeme, no podrás extrañarlo, oficina de Nezu, entonces, ¿de qué tenemos que hablar? Pregunta Horizonte. Oh, Erasereade está a punto de darles a tus compañeros de clase su primera muestra de la vida en UA, pensé que podríamos verlo juntos, dice alegremente Nezu mientras se quita el control remoto de su chaleco y activa el holograma entre ellos. Esta vez a un campo de entrenamiento vacío. Uh, no debería estar en la ceremonia de entrada, señor director. El subdirector Ectoplasm puede cubrirme esta vez, preferiría estar aquí. Les prometí competencia, esta es mi primera oportunidad de cumplir esa promesa. ¿Y no debería yo estar ahí abajo también? No es que quiera estarlo. Oh, esta prueba de aprehensión de Quirks no es necesaria para ti, es simplemente una forma de hacerles llegar el mensaje a sus cabezas de que los Quirks son parte de sus sedes. Mientras que la sociedad en general suprime el uso de Quirks a menos que seas un héroe, aquí en UA animamos a los estudiantes del héroe Cource a usar sus Quirks siempre que puedan aplicarlos de manera efectiva. La mayoría de sus compañeros de clase fueron a escuelas públicas donde se meterían en problemas por el uso de Quirks, por lo que les tomará un tiempo entender este mensaje. HMM, tiene sentido, Horizon lo piensa por un segundo. ¿Mayoría? MHM, Todoroki fue educado en casa, al igual que tú, y supongo que su padre debe haberlo entrenado muy bien. Todoroki. ¿Te gusta Endeavor su hijo? Sí. Interesante, Endeavor es el héroe con el nivel más alto de Kirkmaster y, el más alto del mundo hasta donde puedo ver, en realidad es muy impresionante, incluso para mis estándares, si su hijo es algo así, en realidad podría ser divertido a bofetearlo, Horizon se ríe ante la idea. ¿En serio? Dale una bofetada, ¿tienes tanta confianza contra el hijo del héroe número 2? Horizon se ríe de esa ridícula pregunta, créanme, los Quirks elementales básicos no pueden vencerme, no importa cuán fuertes sean, pero eso no significa que no pueda divertirme un poco antes de ganar, están saliendo al campo, dice Nezu mientras 19 estudiantes comienzan a caminar hacia el campo de entrenamiento. Estoy seguro de que al menos uno de ellos tendrá un Quirks que te parezca interesante, ya lo veremos. Está despierto, niño lisiado, dice Horizon, recostándose en el sofá de Nezu con una botella de agua en la mano. ¿Lo estás llamando niño lisiado? Pregunta Nezu, viendo a Izuku acercarse para lanzar la pelota de béisbol. Es lo que será si no se arregla, pero si el asereate es tan duro como dijiste, su carrera de héroe termina aquí, Horizon se encoge de hombros y le da a la pantalla toda su atención. Nezu toma un sorbo de su segunda taza de té. Desafortunadamente, a menos que Midori ya haya hecho grandes mejoras, ese parece ser el caso, normalmente te expulsaría por no presentarte el primer día de clases, pero como estás conmigo, no puede hacer eso. Ven que Izuku finalmente lanza la pelota, activando solo One for All con un solo dedo, y Nezu sonríe, pero Horizon solo suspira decepcionado. Es raro que un Kirk lastime así al usuario, dice Horizon. La mayoría de los Quirks tienen una especie de absorción de retroceso incorporada, pero de alguna manera dejas entrar dos Quirks sin esa adaptación. Uno se rompe huesos y el otro necesita un pañal. Es cierto, pero Midori ya y Aoyama tienen un gran potencial, como acaba de demostrar, dice Nezu mientras observan a Eraseread sujetar a Bakugo. Mientras continúan viendo la prueba, Eraseread guía a los estudiantes a las secciones de abdominales, flexiones y carreras de larga distancia, y tanto Nezu como Horizon no pueden evitar aburrirse un poco. Entonces, ¿cuánto le contaste a tu personal sobre mí? Pregunta Horizonte. Absolutamente nada, Nezu se ríe un poco pero se controla. Creo que será muy divertido ver sus reacciones, especialmente porque muchos de ellos estaban en contra de que yo rompiera nuestra política de no exploración para ti, se levantaron en armas después de que no te exigí que tomaras el examen de ingreso. O incluso el examen recomendado para estudiantes. Y quieres que presuma y les demuestre que están equivocados, ¿verdad? Bien, es bastante obvio que tengo favoritos para ti, así que me gustaría que demostrarás que tomé la decisión correcta al hacerlo. No es que ese no fuera el plan de todos modos, Horizon se encoge de hombros. La popularidad es la forma más fácil de ascender en las filas, así que usaré todo lo que pueda. Excelente, ¿viste algún kit de tus compañeros de clase que creas que puede desafiarte? Nezu pregunta con una sonrisa. No, ni siquiera cerca, dice Horizon casualmente, luego toma un sorbo de agua. Todoroki. Pregunta Nezu. Puedo deformar, eso hace que los proyectiles y los luchadores sean bastante inútiles, además mi espada puede dañar literalmente todo en esa clase. Tal vez podría haber sido divertido si el tipo hubiera usado su fuego, pero parece que no está seguro con eso. Lado de su cuerpo. Bakugo. Lo mismo que Todoroki, solo que parece más ruidoso y molesto. Pero no puede golpearme y yo puedo superar su daño, muy mal. HMM, Nezu se acaricia la barbilla por un momento. Midorilla. Superpoder que ni siquiera puede controlar, que broma. Lida. La deformación hace que la velocidad sea irrelevante ya que mi tiempo de reacción es casi instantáneo, se encoge de hombros Horizon. Fumikage. Dark Shadow. Estoy bastante seguro de que apesta contra la luz, a juzgar por el nombre y la apariencia, así que puedo contrarrestarlo. Láser naval. Será mejor que sea una broma, se queja Horizon. Endurecimiento. Puedo romper cualquier defensa. Gravedad cero. Realmente no funciona contra personas que no dependen de la gravedad para moverse, como los voladores o los whoppers. Cola. Oh, ahora solo estás tratando de ser gracioso, se ríe Horizon. Él es básicamente cualquier cabrón Kirkles con un palo. Invisibilidad. HMM, puedo sentir a la gente, pero es una mutación o un tipo de emisor. Mutación, dice Nezu. Maldita sea, si fuera emiter podría verla, pero espera, si ella no es ciega entonces es del tipo emisor, ¿verdad? La verdadera invisibilidad es imposible como mutación porque te convertiría en uno de los dos. Ciego un par de globos oculares flotantes, dice. Su solicitud decía mutación y ha sido invisible desde su nacimiento, dice Nezu. Tal vez estuvo mal, pero lo descubrirás pronto. ¿Qué hay de ella? Pregunta Horizon, señalando a una chica bonita con una cola de caballo salvaje. El que hace abdominales con giro. ¿Momo yaoyorozu, yaoyorozu? Pregunta Horizon, con sorpresa en su voz. Nunca esperé eso, esa familia es casi tan rica como yo, se ríe. Los habrías eliminado de las 20 dinastías más ricas de Japón si tus activos hubieran sido auditados públicamente, dice Nezu. Sin embargo, todavía no estoy ni cerca de ser el número uno. Bueno, lo siento si no tengo el cerebro más grande del planeta para operar con acciones y vender patentes, pero a diferencia de ti, no tengo que invertir todo mi dinero en financiarla la UA, ¿cuánto te cuesta a ti? ¿Año? La construcción es muy barata desde que existen los Quirks, pero a ti realmente te gusta usar robots, el coste es astronómico, además el sistema de seguridad por infrarrojos también es bastante caro, ya que la UA tiene una docena de kilómetros de diámetro. Sí, bueno, estoy seguro de que el impuesto a los héroes de personas como Olmigetien de Abour pagó parte de ello, ¿verdad? Aparte de ellos, eso no ha cubierto mucho, Nezu se encoge de hombros. Pero el impuesto no se trata del dinero, no del todo. MHM, asiente horizon. Una educación completamente gratuita con todos los libros y uniformes incluidos, con la condición de que recibas el 5% de su salario de héroe durante los primeros 10 años de trabajo de héroe, una buena manera de asegurarte de no dejar escapar ningún buen Kirk. Simplemente porque no podían permitirse el costo de estudiar aquí, que de otro modo sería una locura. Exactamente, y hablando de la señora. Yao Yorozu, ella era una estudiante recomendada. En serio, ¿su rapidez es la creación de objetos? Pregunta Horizon, al verla hacer patines y comenzar la carrera de larga distancia. No, solo creación, cualquier ser no vivo puede ser creado a partir de sus células grasas. Horizon mira fijamente la pantalla por un momento, ha hecho un lanzador de béisbol, patines, un tornillo de banco, ratos para autos y algunas otras cosas, así que o ignora las leyes de la termodinámica, o sus células grasas son extra densas. Por su Kirk. Ella no ha mencionado ninguno de esos, dice Nezu. Ella probablemente no se ha dado cuenta, la mayoría de la gente no nota cosas así. No noté los cambios que mi Kirk hace en mi cuerpo hasta que comencé a desmayarme, no estaba comiendo lo suficiente, se encoge de hombros. Bueno, eso explica por qué siempre estás comiendo cuando te veo, eres grande pero dos pizzas todavía es demasiado. Te acostumbrarás, pero en cuanto a la chica creación, supongo que no se le permite fabricar armas de fuego o ciertas armas correctamente, porque por lo que parece, sus objetos no se pudren. No, tiene prohibido fabricar artículos ilegales reutilizables, granadas y demás están bien porque se destruyen con cada uso, pero las armas son un no no, dice Nezu con voz alegre. Quizás estás interesado en ella. ¿Era, en serio? Bueno, por lo que he visto, tienes un tipo. Horizon refunfuña, no así Nezu, y sabes que no puedo salir con héroes, eso es una pesadilla. Su Kirk, nunca había visto algo tan cercano a alcanzar el mío, no tan poderoso pero la versatilidad lo compensa. Si si no tuviera combustible tan limitado, tal vez podríamos haber tenido una buena pelea, ni siquiera yo puedo estar preparado para todo lo que ella puede hacer con ese Kirk. Exactamente porque la aceptamos, además de que obtuvo el tercer puntaje más alto en el examen de ingreso recomendado, pero el ganador del primer lugar rechazó la UA después del examen por alguna razón, dice Nezu con voz triste, un pequeño suspiro se escapa de su boca mientras recuerda que un talento tan prometedor se fue de la UA. Debe haber sido una carrera de obstáculos increíble, lástima que no aceptó, tal vez hubiera sido una competencia. Su Kirk queda la manipulación del viento, no importa, agrégalo a la pila de basura, Horizon gime decepcionada y se inclina hacia atrás. Nezu niega con la cabeza, solo espero que no te avergüences cuando llegue el momento de respaldar toda tu charla, mira a la pantalla y ve el campo completamente vacío. Mirando su teléfono, lee un breve mensaje de Erasedead. Parece que Mirori ya no será expulsado por su actuación de hoy. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido, ¿por qué? Puedes preguntarle cuando lo veas, sin embargo, tengo absoluta confianza en Aizawa, Nezu salta del sofá y camina hacia Horizon. ¿Qué? Él mira a Nezu. Tus compañeros de clase volverán pronto al salón de clases para obtener un desglose del programa de estudios de la UA, pero tendré que llevarme a Aizawa por unos minutos para discutir algunas cosas con Black King, él es el maestro de la clase 1B, vayamos a tu salón de clases. Me gustaría saludar a tus compañeros de clase y explicarles tu ausencia para que Aizawa no estalle, Nezu hace un gesto de recoger similar al de un bebé. Horizon gime y sacude la cabeza. No te llevaré. Vamos, mido menos de un metro, mira estas adorables piernas diminutas, señala sus pies y los mueve. Mides 193 centímetros menos 6 pies 3, solo llévame así ahorraremos tiempo. Horizon mira a Nezu, luego a su caja de metal y a Katana, no puedo creer esto. La espada puede permanecer en mi oficina, no hay lugar para ella en los estantes, dice Nezu. Horizon suspira y se agacha, colocando a Nezu para que se siente en su hombro mientras él se levanta, no puedo creer que esté haciendo esto, haces esto con todos. Pregunta mientras recoge su estuche de metal, su libro y su estuche, todos con su logo. Principalmente con Black King, es tan alto como tú, pero mucho más agradable. Lo superarás, murmura Horizon mientras salen de la oficina, pasos cuidadosos y aburridos hacia la clase 1a.